Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Dina. Hoy les voy a hacer un video muy distinto a los demás. No pensaba tampoco subir hoy este video, ya que he tenido dos problemas en realidad. El primer problema que es, ya que he tenido comentarios y también llamadas de las personas que tienen mi número, compañeros de canales, les agradezco por la preocupación. Es que primero yo me enfermé, estaba un poco mal de mi salud, recaí, entonces no pude hacer videos. Pensé hacerles unos, pero con esto que estamos pasando en otro país, que es lo segundo que viene, es algo muy grave para nosotros. Yo soy del Ecuador, como saben, entonces prácticamente mis plantas, mis suculentas se han quedado aquí. Ya que no puedo abrir muy bien el local, ya que hay vandalismo, están saqueando los locales y me toca cerrarle. Entonces no es lo mismo, o sea, estamos corriendo peligro en nuestro país. Entonces yo quisiera que me entiendan este tiempo, que es a la razón que yo no he podido subir videos. Tenía preparados muchos videos, claro que tengo unos, ¿no?, para subir, pero creo que no es el momento de enseñarles todo eso, ya que en este momento más estamos preocupados por la situación que está pasando en nuestro querido Ecuador, ya que no piensen que es fácil. Las personas que me conocen saben que yo tengo ataques de ansiedad y además tengo otra enfermedad que yo no les puedo comentar. Entonces para mí se me ha hecho muy difícil en realidad esta situación. Como les vuelvo a decir, me ha tocado cerrar el local. Estamos aquí con las plantas, estoy sacando las reproducciones. Y yo les contaré luego qué es lo que está pasando con todas las reproducciones en los viveros, ya que no es lo mismo tener abierto un vivero que al estar cerrado. Entonces eso es lo único que quería comentarles por el día de hoy, porque hay muchas personas que sabían que yo soy enferma. Les agradezco a todas las personas que me han inscrito. No en mi canal, soy muy sincera, solo fueron pocas, pero hay personas que son mis compañeras de YouTube, me han inscrito en Instagram y también en WhatsApp, que si estaré viva porque pensaron que tal vez estoy muerta. Entonces no, no estoy muerta, estoy viva. Entonces yo les doy gracias a todos y estaré presente para seguirles enseñando. El canal de Escuela de Cactus y Suculentas seguirá adelante, después de que pase toda esta situación y voy a esperar. Si es que subo algún video, pues será de los que tengo guardados para enseñarles. Ya que quería enseñarles sobre la turba, pero no puedo salir en realidad porque estamos corriendo peligro. Hoy mismo pusieron una... hubo atentados, entonces yo tengo miedo en realidad de salir de casa. Yo estoy cerca de la parte que está muy afectada, entonces no puedo salir en realidad. Ahora, como decir, estamos atrapados aquí, es muy difícil. Me disculpan que quiero llorar, pero nunca pensé que pase esto en nuestro querido Ecuador. Esto es muy grave para nosotros. Quisiéramos que todo se arregle. Nunca pensamos de estar así, pero bueno, ojalá y Dios quiera que se vaya arreglando de poco a poco esto, porque cada vez nos estamos quedando sin trabajo, cerrando los negocios. Prácticamente salieron las noticias, no sé decirles en realidad, no hay, dicen gasolina, no hay gas, eso es lo que nos dicen, no sé, la verdad, mucho. Yo prefiero no mirar noticias, ya que soy enferma y sufro de los ataques. Entonces es preferible para mí no ver eso. Yo paso encerrada, paso aquí, vengo como esta es mi casa, yo paso aquí en el local, trato de ponerme un poco bien con mis plantas, sacando las reproducciones. Pero, como les digo, yo les haré un video, qué es lo que está pasando en realidad con todas las suculentas. Pero no es solo para mí. Hay un grave problema aquí con los viveros. Eso creo que es a nivel nacional. Entonces ahora no tengo más que decirles y creo que por el día de hoy, como les digo, no les he enseñado nada. Solo era para decirles que gracias, que sí estoy viva y con eso se despide Dina.